Tengo que decir una cosa, mi cuñada antivacunas ha claudicado y mañana se va a ir a vacunar. ¡Una victoria para la ciencia, amigos! Ha claudicado ante las presiones del certificado COVID y mañana se va a vacunar. Bueno, pero como ya lo ha pasado, como ya lo ha pasado, con una le da. No sé yo si es mi torre de la ciencia. Bueno. ¡Me sirve! Es que... No le tiene fuego en las agujas, simplemente es una persona antivacunas. O sea, todas sus familias antivacunas. De hecho, ayer estuvimos, ayer o anteayer, estuvimos mirando, no sé si os acordáis, el porcentaje de vacunados en Bulgaria. O sea, en Bulgaria se ha vacunado el 20% de la gente, tío. O sea... Mientras que en España tenemos una población vacunada al 90%, digamos población objetivo, Allí se han vacunado el 26%, una cosa así, tío. Si lo has pasado, una es suficiente. Por ejemplo, mi hermano lo ha pasado, se vacunó y tiene una con el certificado. O sea, mi hermano tiene el certificado COVID con una vacuna. Porque ya lo ha pasado. Gracias, Santi. No me gusta no tener vida roja en las... De esto, tío. En los starts de... Te da mucho menos margen de fallo, ¿eh? Una mosca. Cuidado. 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 Igualmente es raro porque hay gente que lo ha pasado y le han metido dos dosis. Y hay gente que no lo ha pasado y le han metido una dosis. Pero... Es raro. El primer día de hacer verse. Sí. Bueno, si se pone la una... Si se pone la primera y no muere, seguro... Supongo que no tendrá inconveniente en ponerse dosis de refuerzo. Pero bueno. Eso ya... A mí me da igual, un poco, ¿no? Pero... Dios porque se joda, nada más. ¿No hace falta el cuchillo por piezas para desbloquear a Steinted? No. No, no. Money equals power en early. Fulas arañas, loco. Fulas arañas, loco. No, no. Vale. Tenemos dinero, ¿eh? Vale. 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 Ahora necesito velocidad de disparo. No sé qué cadencia tienen las bombas en eso, así que no lo sé. Voy a trincar otra mosca. ¡Ajá! The Crack Pets. He visto un juego que se llama The Crack Pets Show. Que salía hoy y parece que ya está disponible. Quizá lo podamos probar. ¡Uy! Y los ítems, ¿no? Pa' hacer un rollo inter de gañón así, raro uno también, tío. Atomicrops si los jugas, ¿eh? Está chulo el Atomicrops. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. la wildcard creo que usa el último activo que usaste o la última carta que usaste algo así lo último que activaste lo vuelve a tirar hola pavo que tal pues tres moscas y 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 no coño me pega tío el p d oh hay me pega el hueso grande tío noo ya no sé ni ni dónde estoy tío esto el trance bueno aquí Estoy a 70 loss del Dead God ¿Cómo difícil es la recta final? Depende de lo que te quede Depende de lo que te quede Si te has dejado por el final a Tainted Lazarus Tainted Jacob Personajes así más mierderos Pues se te va a hacer largo Claro, pero... Los últimos cuestan más Porque son ya muy concretos Y tal, pero... No es difícil, sino diría que es pesado El Ultra Hard es un rato No pasa nada El Ultra Hard no es tan... El Ultra Hard no es tan temible El Ultra Hard no es tan temible Si tienes algún problema con algo concreto Yo, por ejemplo, tengo vídeos de todos los desafíos En mi canal de YouTube Que puedes ver como la estrategia Como lo que sea, ¿vale? Y simplemente si pones Crafterlings Ultra Hard o lo que sea Y si tienes cualquier duda en concreto Pues puedes venir a preguntarme, claro Me falta completar Speed Bueno, pero Speed... No debería suponerte muchos problemas Speed no debería suponerte muchos problemas La verdad, han salido los tres ítems de opciones ¿Qué es ese? Me gusta Pero prefiero mantener un poco la pasta Y aparte el daño del money equals power O sea, no está mal, ¿no? Pero Prefiero mantener un poco el dinero del equals power Ahora Quiero coger eso Pero tengo muy poca vida Quiero coger el ocultista Pero tengo muy poca vida, tío No entiendo nada Pero me gusta verte jugar Pues bienvenido Ya, sería Sería muy grave No sé si No debería jugármela Todo mi daño A la maquinita, tío Además Bueno Vamos a hacer una cosa La vamos a dejar ahí De momento, ¿vale? Y luego decidiremos Vale, esto es más vida Que nos conviene Por el blast Y por la vida Así podemos seguir Dando al arcade Esta arcade, ¿no? La máquina de donaciones está Ahora se pone todo el engranaje De mi cabeza funcionaria Decir, vale ¿Cómo vamos a sacar El máximo partido posible De esta situación, ¿no? Porque hay que sacar Un buen partido Aquí, claro A la verga La casa de pesca Hace que te salgan más Más moscas De los objetos Que hacen moscas Un ermite invertido Puede ser interesante A ver Vamos a volar a este niño Ojo de cristal A ver Vale, momento XD Nah, no me hagas esto Juego, venga Bien, vale Bien Ah, qué pena Otra oportunidad Nah Pero no me hagas esto Tío Obviamente Me voy a llevar el dado Porque es bastante poderoso Pero mi idea inicial Era sacar los tres ítems Y convertirlos en moscas Pero bueno Pues nos quedaremos Con nuestras tres mosquitas Y con el dado Bastante interesante Dado con options Está, está, está Está bien No sé cuándo esos enemigos Disparan No sé ni por qué Disparan Porque no deberían Dispararte No deberían Disparar Van full random Como para dispararte Encima Cuando los mataste No sé 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 Es una manera de verlo Yo a el Isaac lo amo, pero también lo odio mucho, claro Solo me va a dar para otro Roll Yo creo que voy a rolear el tesoro Durisim Durisim, boys El diente es bueno, es mejor que el de 6 No, ¿verdad? Vamos a cambiar por el de 6, tío Vamos a cambiar por el de 6 Oh, ¿en serio? Estos roles no están saliendo Estas opciones no están saliendo Todo lo bien que yo había pensado No, 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 no ¿Hm? ¡Gracias! Aquí seguramente esté el boss, así que... ¡Uuuuh! Es una... Es un devs 2 con tremendo loop, ¿no? Bueno. Igual está aquí el boss. No llegamos a borras, pero tenemos pacto asegurado. Y... Y a ver qué tal. Vamos con el de pulse. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bro! Casi, ¿eh? El pacto casi bueno, ¿eh? A estas alturas ya no amortizas al... al dark boom, ¿eh? ¡Qué ludo! ¡Qué ludo! ¡Qué ludo! Voy a hacer un roll. ¡Voy a hacer un roll! Creo que no he cogido nada de los pactos en esta run, ¿no? ¿Qué son peores, los británicos o los franceses? ¿Qué son peores, los británicos o los franceses? Los franceses... ¡No! ¡No! Voy a meter la puta polaroid en la puerta sin darme cuenta, ¡coño! Me cago en la virgen... Pues esta no va a contar. Esta se acabará en catedral y no va a contar. Esta se va a acabar en catedral y no va a contar. No me he dado cuenta, tío. No me he dado cuenta. No, a ver, si la termino en catedral no pasa nada, ¿vale? O sea, no, no pasa nada. Le ha pasado a más gente. Sí, pero es que en Beast me puedo morir, ¿sabes? En Beast me puedo morir y en catedral no me voy a morir casi seguro, ¿vale? Ese es el problema. Pero bueno, esta no contará y ya está. El trinket de la polaroid, pero ya no... O sea, ya no me... O sea, el trinket de la polaroid sirve para esa puerta. No sirve para... No sirve para pasar al Chescar. Ay, qué pena, tío. Una que perdemos por... Estaba distraído, tío. No, no, no. No sabía que eso podía pasar, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. No, 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 no. Igualmente vamos a contabilizarlas Igual y al final Cuando se tenga que acabar ya haremos Ya le restaremos una Porque si no va a pasar como ya me pasó una vez Que estuvimos jodiendo Con 120 no Pues en 119 Ay dios Que puto piso de mierda es este tío Bien Muy bien Uh-uh Las reglas son Eden al chest Si no Obviamente no puede Contabilizar la runcla Por lo demás Fulpurista Sin ningún tipo de Sin ningún tipo de aderezos Claro Pero no te comas la bomba Hombre que era para subir Uff Casi me he dado No te comas la bomba Solo Casi me he dado Subtítulos En el sitio ugga Que es Silencio Y Ah Copa semi-cumple, ¿eh? Solo Ah, bien, bastante bien Nada, pues bien No sé, comí en casa Pero bueno, no sé si este fin de semana Lo celebré con la familia Y con los amigos Es que tenía un problema Y es que un amigo estaba afuera Y no vuelve hasta el domingo por la noche Entonces decidimos hacer una Mini cenaita, ¿no? El domingo por la noche Para ver qué tal Oh Pues la racha bien lástima que esta No vaya a contabilizar Porque he perdido la Polaroid por el camino Pero... La culpa fue Dead Moon Por poner una puta puerta Arroba Polaroids En el mapa, tío O sea Por una puerta arroba Polaroids, tío Y claro, pues Pero bueno La racha sigue Aunque esta no contabilice, claro ¿Qué estás cocinando, copito? Cuéntame Cuando tenga la nueva cocina Voy a hacer streamings cocinando yo también Voy a ser Voy a ser el puto crafter, el chef Y no hay más Cuando tenga la cocina nueva Voy a hacer Claro Si mueres esta Prefiero hacerlo así ¿Sabes? Además la build no era muy buena Para vista igualmente Con arroz a la española ¿Y cómo es el arroz a la española, tío? Cocinas arroz y le pones el himno de España Reseta de pesto con marisco Ojo, eh Yo quiero hacer un montón de cosas, tío Pero hasta que no tenga la cocina nueva Full equipada, tío Con la cocina mugrosa que tengo ahora No me dan ganas Ni de cocinar una sopa de sobres O sea Así os lo digo, chicos Hacer arroz mientras robas O estafas dinero público Eso es arroz a la española Entiendo, copito Tengo que decirte Tengo que decirte que aquí No hacemos así el arroz Pero Nosotros tampoco sabemos Cómo harán la ensaladilla en Rusia Y decimos ensaladilla rusa O sea que Ehm Gigi Una cagada Pero bueno Vamos a hacer como que no hubiera pasado nada Váron O sea que no hubiera pasado nada